Tenés hoja de ruta, tenés un GPS, el GPS te marca el rumbo que vos estás llevando en ese momento, te marca velocidad, rumbo y distancia. Y después vos tenés que hacer que coincida con la hoja de ruta que vos tenés. En la hoja de ruta te va marcando el camino, dependiendo del rumbo, la distancia, y vos tenés que hacer que coincida el GPS con la hoja de ruta. Básicamente es eso, para explicarlo de una forma fácil. ¿Tuviste la oportunidad de charlar con el presidente de Bolivia? Sí, muy poquito, porque la verdad que estuvo muy rápido, éramos muchos pilotos para pasar, la verdad que es para destacar el gesto que tuvo, quedarse ahí, recibir a todos los pilotos, a todos los navegantes, saludar a uno por uno, la verdad que es un gesto loable, después uno puede estar de acuerdo o no con la parte política. Pero es más, al otro día, largábamos en un lugar en Bolivia, un pueblito muy, muy chiquito, y bajó con el helicóptero y lo acercaron con una moto, vino con una moto, y estuvo en la largada, saludando a todos los pilotos de vuelta, en la largada, en el medio de la nada. Fue un personaje, ¿no? Sí, la gente lo quiere mucho allá. La verdad que a mí me movió mucho conocer Bolivia, uno por ahí hay cosas que no se imagina o tiene una visión por ahí un poco errada, pero la verdad que el viaje a Bolivia me movió mucho. Contame del casamiento. ¿Viviste un casamiento? Él no se casó. No, no, pasó por un lugar donde había el casamiento. Claro, obviamente. Ahí mostró el corazón de Luis. En realidad nosotros no pasamos, ellos pasaron por el lugar del Dakar, que es distinto. Ah, lo vemos. Es distinto. Porque el padrino... Claro, ellos se... Te mandan un beso, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue algo muy, muy emotivo y bueno, y después todo lo que trascendió, ¿no? Que uno jamás se hubiera imaginado eso. La realidad es que yo vengo y tuve la suerte de despegarme un poquito del auto adelante pero despegarme bastante del auto de atrás. Le había sacado bastante distancia al auto de atrás, entonces como estaba muy cerrado por la gente, íbamos muy despacio y de repente veo la parejita parada ahí al costado y lo primero que atiné fue a mirar por el espejo, ver que el auto venía lejos y frené y puse marcha atrás. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ya digo, uno por ahí no lo hace pero yo la verdad que los vi y también como que sentí una emoción y digo, esto me tengo que sacar una foto porque es único o sea, no lo vas a ver todos los días o todos los años en el Dakar y paré y me bajé la camioneta me saqué una foto con ellos, los saludé bueno, pero jamás pensé que iba a tomar la dimensión lo que pasa es que lamentablemente enseguida viene la policía porque ya viene todo el mundo ya todo el mundo se quiere sacar fotos y pobre, los novios casi terminan con el vestido arrancado pero bueno, fue un momento muy muy lindo, muy muy grato, la verdad que uno se va a acordar también de por vida seguramente ella también, pero uno también se va a acordar de por vida de ese momento y y y y y